hola mis amigos de youtube bienvenidos nuevamente este es su canal del papito albis sean todos bienvenidos a todos aquellos que les gusta este mundo amplio de la electrónica y las telecomunicaciones en esta ocasión lo que vamos a hacer es una antena sencilla una antena jack y uda de seis elementos para el cual vamos a necesitar los siguientes materiales quiero conocer el primeramente acá tienen que conseguirse tubo cuadrado de tres cuartos de pulgada de 40 centímetros el cual contando mira de acá de la punta tienen que taladrar 5 hoyos 1 2 3 4 hoyos a cada 8 centímetros de extremo a extremo y de ahí de este lado tienen que contar 10 centímetros y taladrar lo pueden observarlo aquí va a entrar el reflector que sería mirar esta varía de 30 centímetros acá tenemos una pieza de es una varía de un octavo de pulgada o también de 8 milímetros su dimensión en su totalidad es de 36 centímetros el cual lo tienen que doblar de esta forma como pueden apreciarlo el cual de aquí para acá les tiene que quedar 16 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho ahí pueden apreciarlo ahora quiero que vean ver acá tenemos nosotros un panel que hicimos no prácticamente de material reciclado esto nos va a servir de reflector sé que muchos de ustedes no van a poder conseguir estas piezas por eso nosotros hemos taladrado un hoyo con la broca número 8 para que para que esto sea el reflector esta es una varía de 30 centímetros ahí y los sujetan acá con una tuerca esto prácticamente sería mirar el reflector pero en este caso como nosotros tenemos esta parrilla o este panel obviamente esto no nos va a valer pero de otro caso utilizan esto de 30 centímetros ahora sí dicho todo eso entonces comencemos armando nuestra antena primeramente lo que vamos a colocar es esta pieza quiero que observen ahí está nosotros le hemos acoplado acá una planchita para ponerlo en el mismo lugar donde debería ir la varía que sería parte del reflector ahora sí hacemos pasar acá su pernos ahí pueden apreciarlo su arandela ahí está lo ajustamos como pudieran apreciar de este tubo de este lado posterior contando los 10 centímetros tienen que poner el reflector ya sea este panel o como les expliqué desde un principio tan solo una varía y también aprovechen ahí ponerlo mirar una abrazadera para sostener al mástil ahora sí y una vez que hayamos puesto acá el reflector pongamos los directores para el cual quiero mostrarles acá tenemos 88 tubos de aluminio de 8 milímetros y sus medidas son de 8 centímetros ahora agarramos para no confundirnos para darle presencia agarramos el azul lo hacemos pasar por ahí ya quisimos pasar agarramos la otra varía que también es de 8 centímetros y lo ajustamos y pueden verlo esta es la construcción de nuestra poderosa antena ya mi duda de seis elementos ahora sí no ajustamos ahí ya están ahí pueden apreciarlo ya conectamos las dos varías de aluminio que sería parte de los directores repitamos el mismo proceso y 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 ahí está como pueden apreciar ya colocamos a caber las cuatro filas de lo que sería parte de los directores ahora aquí en el último hoyo agarramos esta pieza que pasaría a ser el dipolo lo hacemos pasar ahí está y ahora sí lo ajustamos ahí está como pueden apreciar de esta forma nos está quedando nuestra poderosa antena yagi uda de seis elementos que les parece ahí está entonces lo que tenemos que hacer finalmente es aquí en esta parte agarrar nuestro transformador de impedancia y colocarlo uno a cada polo ahora sí conecte mono el otro del otro lado ahí está como pueden apreciar ya hicimos la conexión de nuestro transformador de impedancia quiero aclararles un pequeño detalle muchos piensan de la forma que conectamos acá el transformador piensan que hay cruce obviamente a simple vista se ve que hubiera cruce de polos pero les voy a decir cuál es su función de este transformador de impedancia este no sólo es un transformador sino este es un convertidor de señal y por lo tanto nosotros utilizando este transformador de la forma que lo estamos instalando acá esta antena prácticamente este transformador se encarga de separar la señal y los polos cosa que nosotros cuando conectamos como pueden ver acá el cable coaxial no hay cruce eso les quería aclarar gracias al transformador de impedancia esta antena no tiene cruce por ningún lado cuando hubiera cruce cuando nosotros agarramos un cable coaxial y hacemos conexión directa no polo negativo acá y el positivo aquí entonces de esa forma si hay cruce lo que tenemos que hacer a continuación es probar esta maravillosa antena hasta luego ya como pueden apreciar acá tenemos la antena yagi ahí está de seis elementos ahí pueden apreciarlo y no no hay señal entonces lo que tenemos que hacer a continuación es probar hasta dónde llega la potencia de nuestra antena yagi probémoslo ahí pueden ver ahí están saliendo los canales sí no 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 apreciar esta es la calidad de señal que está viendo con esta antena hasta luego como pudieron apreciar hace unos momentos ya probamos esta antena y vieron la capacidad la calidad de esta antena ya viuda de seis elementos ahí pueden verlo una vez más ahí está esto es nuestra poderosa antena entonces de esta forma llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy sé que ha sido fácil breve pero esta es una antena potente ya que está hecho 100% de material aluminio como pueden apreciar su dimensión en su totalidad es de 40 centímetros pero eso no lo hace menos potente al contrario es más potente que otras antenas ya que es durable y anticorrocible entonces conmigo será hasta la próxima se despide una vez más su amigo el papito albi hasta pronto chau